Que él sentía aquel cáncer de la economía, el hecho de saber que me estaban señalando por algo que yo no hice. Ana Ferro desenmascara a Ingrid, o ella podría ser la causante del fallecimiento del conductor. A tan solo un mes de la pérdida de la vida de Fernando del Solar, la gente no logra imaginarse que en este momento Ingrid Coronado y Ana Ferro se encuentren entonces disputándose por la herencia del conductor argentino. Y es que a pesar de lo reciente de esta triste despedida, aseguran entonces que la disputa entre Ingrid Coronado y Ana Ferro cada día va en aumento. Razón por la cual entonces Ana Ferro estuvo decidiendo dar algunas entrevistas y confesar entonces que el reconocido conductor argentino estuvo viviendo momentos muy difíciles luego de despedirse de su padre en los últimos meses. Pues según en palabras de Ana Ferro, estuvo mencionando entonces que a tan solo unos días de que el padre de Fer del Solar perdiera la vida, el conductor argentino estuvo recibiendo una importante demanda por parte de su exesposa Ingrid Coronado. Y aparentemente entonces Fer del Solar estuvo atravesando un estudio socioeconómico al cual justamente Ingrid lo había sometido precisamente porque él no quería pagar la colegiatura de sus dos hijos, porque justamente el también modelo no estaba para nada de acuerdo con la cantidad de dinero que pedían en estas escuelas porque prácticamente parecía una universidad. Sin embargo, también recordemos que en los últimos días Ana Ferro se ha visto envuelta en una polémica luego de que el periodista Jorge Carvajal estuviese asegurando que ella quería apropiarse de la casa de Cuernavaca de Fer del Solar, misma que sería parte de la herencia de los hijos de Fer, Luciano y Paolo. Pero según lo que entonces recientemente estuvo mencionando Ana Ferro, Fer del Solar no tenía cabeza para nada en ese momento, pues justamente acababa de despedirse de su querido padre. Razón por la cual además de él asumir su responsabilidad con sus hijos, estaba prácticamente tambaleándose en esta situación y ella lo estuvo ayudando a presentar todos los documentos que le habían solicitado para dicho estudio socioeconómico. De hecho, Ana también estuvo señalando que si había algo que justamente preocupaba a Fer del Solar era lograr construir el patrimonio y la estabilidad para sus dos hijos, razón por la cual él estuvo comprando ciertas propiedades que justamente le quedarían a los niños como herencia y así le evitaría ciertas preocupaciones. Sin embargo, Ana bastante indignada estuvo mencionando que ella nunca se imaginaba haber recibido entonces una demanda por parte de Ingrid Coronado, pues a ella en ningún momento de su vida la habían demandado y era la primera vez que tenía que atravesar por una situación similar. Lo cierto del caso es que aparentemente Ingrid Coronado no le importó para nada que su suegro acababa de perder la vida y había decidido entonces proceder legalmente contra Fer del Solar para que este entonces le diera el dinero que ella solicitaba para sus hijos. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.